Amigos, muy buenas noches. Miércoles de San José y esta es la oración de la noche. Siempre a las 9 en punto comenzamos este espacio para acompañar la noche, la preparación para el sueño. A todos ustedes, abrazo y bendición. Gracias por apoyar la Evangelización Católica. No olviden ustedes suscribirse al canal de YouTube. No olviden también, si quieren que nosotros les enviemos todo el contenido que realizamos, escribirnos al número telefónico que ustedes van a encontrar o que ya conocen de este Ministerio de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Manizales. Un abrazo a todos ustedes. Qué bueno poder acompañarlos hoy, 3 de marzo. Acaba de comenzar el mes de marzo. Y también es muy importante que todos ustedes, desde sus casas, pues declaren y de alguna manera se comprometan a que este mes de marzo sea consagrado a San José. Porque la fiesta propia del Patriarca San José será el viernes 19 de marzo. Para que todos ustedes estén muy, muy conectados. Quiero saber, escríbanme por favor, si quieren lo hacen en este momento. Ahí ustedes van llegando a esta transmisión. Escríbanme cómo van con los libros que les hemos enviado. Ya tengo un tercer libro de San José para enviarles, pero quiero saber cómo van con la lectura y con la, digamos, reflexión sobre los libros que hasta el día de hoy hemos llegado. Como ya se los decía yo hace 8 días, no olviden que cada 15 días tenemos retiros presenciales los domingos para ganar la indulgencia plenaria en torno a San José. Y si alguno de ustedes, todavía nos quedan algunos cupos, si alguno de ustedes está de pronto interesado, si alguna vez en su vida soñó con hacer un retiro de Pascua, es decir, en los días santos. Ustedes saben que por tema de pandemia los aforos van a estar muy limitados. Todavía nos quedan algunos cupos. Si usted quiere vivir la Semana Santa de una forma especial, vamos a estar desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección retirados en la Casa de la Misericordia. Viviendo la Pascua, viviendo el trido pascual de una forma íntima e intensa. Ustedes saben que no nos permiten tener una gran multitud, pero allá vamos a estar. Yo voy a estar con ustedes, acompañándolos para vivir las ceremonias y la celebración del trido pascual de una forma más íntima, más intensa, celebrativa. Todas las ceremonias y todos los actos litúrgicos y piadosos los vamos a vivir desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección. Por supuesto, en modalidad de retiro, de silencio, de oración, de verdaderamente intimidad, pero también es una experiencia comunitaria con las personas que nos van a acompañar. Ustedes nos escriben y nosotros les damos la información que ya necesitan. Hoy, ustedes saben que yo siempre escojo un tema específico para hacer esta oración de la noche, acompañarlos antes de ir a la cama. Y he escogido una oración para que Jesús venga a nuestra vida y rompa nuestras adicciones. Tú y yo somos cristianos católicos y, aunque seamos cristianos católicos, tenemos pequeñas adicciones, pero también tenemos hermanitos y hermanitas que tienen adicciones de las que no pueden salir. Están esclavos, están prisioneros, experimentan que no pueden dejar el alcohol, las drogas, el cigarrillo. Hay personas que son adictas a la comida. Hay adicciones muy, de alguna manera, que nos escandalizan, la adicción a la pornografía. Hay pequeñas adicciones que hoy en día se disfrazan porque están normalizadas. Y es, por ejemplo, la adicción a las redes sociales y al teléfono celular. Tú y yo conocemos nuestra vida interior. Somos barro y vamos a poner en esta noche este barro que es nuestra vida en manos del alfarero para que él venga a sanarnos, para que él venga a romper, para que San José interceda ante Jesús y así podamos recibir del Todopoderoso la sanación. Él rompa esos vicios que están tan arraigados, que están enraizados en lo más profundo y que nos detienen nuestro proceso de santidad. Cualquier tipo de adicción, hoy el Señor la viene a romper. Hoy, como yo se los he insinuado, hoy tú puedes hacer la oración o de pronto tú, para la gloria de Dios, dices yo delante de Dios sé que no soy prisionero y no tengo ninguna adicción, pues ora por esos amigos, por esos familiares que tú sabes que están prisioneros de una adicción. La adicción hoy día también tan normalizada de la ludopatía, personas que viven prisioneros de las deudas por ludópatas, porque juegan, juegan en los casinos, juegan en el bingo y viven oprimidos y detrás de una adicción viene otra adicción. A veces es el enemigo Satanás, aquel que queremos vencer en este tiempo de cuaresma, que nos tiene atados, amarrados a esas adicciones. Es por eso entonces que vamos a comenzar nuestra oración para ser liberados de las ataduras de los vicios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Postura cómoda, si ya estás acostadito, muy bien, me parece muy buena opción antes de acostarte a hacer esta oración de la noche, acompañarnos este miércoles 3 de marzo en la oración de la noche. Postura de la columna recta, que sientas verdaderamente que ya vas a descansar. Experimenta la presencia del Señor. Señor, en fe tú crees que Dios está acá. Porque Él lo prometió cuando dos o tres se reúnan, Él se hace presente. Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros y Él quiere acompañarnos. Él conoce nuestra fragilidad. Ante Él, tú y yo no nos podemos ocultar. Nosotros podemos decirnos que yo controlo, no es un vicio. Yo lo controlo, yo lo sé manejar. Y mentiras, que estás totalmente cautivo, amarrado, prisionero de ese vicio. Reconócelo delante del Señor. Reconoce que se te volvió una costumbre inveterada. Es decir, es una costumbre que ya te domina, que tú no lo puedes controlar, que te cogió ventaja y eres prisionero. Pero gracias a Dios, Jesús tiene el poder de venir a romper las cadenas. Que hoy se rompan las cadenas y que esas cadenas caigan a los pies de Cristo. Que se escuche hoy como son rotas las cadenas y tú vas a ser una persona libre. Recuerda que puedes ofrecer esta oración por un hijo, por un familiar, por un vecino, por un hermano de comunidad que también esté viviendo la experiencia de la prisión, por una atadura de un vicio o de una adicción. Padre amado, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente te pido perdón por mis pecados. Dios, en esta noche, antes de dormir, me postro ante ti porque me he hecho mucho daño y sé que he hecho daño a otros. He hecho daño a mi cuerpo y sé que necesito de tu ayuda, Señor. Por eso recurro a ti en esta noche. Humildemente te pido que durante esta oración de la noche, en este miércoles de San José, te pido la asistencia en esta noche de la Santísima Virgen María, Madre mía. Santa María, Virgen, ayúdame. Ayúdame que estoy un poco desesperado. Estoy pasando por un momento terrible de mi vida porque hay una adicción muy fuerte, hay una atadura terrible en la cual me estoy sintiendo incapaz de vencer. santos ángeles, custodios, ángel de la guarda, vengan en mi auxilio, corte celestial, vengan en mi ayuda. San José, intercede por mí. Iglesia peregrina en la tierra con el Papa, con los religiosos y con las religiosas, con todos los laicos comprometidos, con todas las almas contemplativas, todos los rosarios, todas las coronillas, todas las eucaristías que se celebran, vengan y auxilien este grito mío de dolor. Señor, humildemente yo clamo a tu poderosa presencia porque me siento verdaderamente derrotado, porque estoy triste, porque estoy hecho nada. Humildemente yo te pido que vengas a sanar mi cuerpo, mi mente, mi alma. Que sanes las heridas más profundas que me llevaron a buscar en la adicción una manera de silenciar el dolor que estaba viviendo. Señor, la adicción simplemente es una válvula de escape de un dolor emocional, de una falta de amor, de una herida que está supurando, pus de dolor, y que para maquillar ese dolor, para aliviar ese dolor, he caído en este vicio y en esta adicción. Señor, en esta noche me siento avergonzado. Siento dolor y tristeza en el fondo de mi corazón. Aún también siento un miedo terrible. No me siento capaz de nada. Siento necesidad a veces de drogarme con psicotrópicos, con alcohol, con sustancias, con píldoras para asfixiar mis dolores. Y no puedo salir de allí por mis propios medios, Señor. Reconozco en esta noche ante ti mi pequeñez. Reconozco mi incapacidad. Reconozco mi miseria. Reconozco el dolor inmenso que tengo en mi corazón y el dolor que le estoy causando a las personas que me rodean. Y te clamo humildemente, Señor. Te clamo con todo mi corazón. Te clamo con toda mi miseria y con mi adicción. Te clamo para que sanes mi corazón. Vas a experimentar en este momento cómo Jesús pasa con su mano. Experimenta que su mano poderosa te toca. Él te quiere poner su mano en tu vida para que tú experimentes sanación. Él es el yo soy de Dios. Ese yo soy, ese Yahvé, ese Joshua, Jesús salvador, Jesús sanador, pasa por tu vida. Dile al Señor, yo creo, Señor. Tú lo estás haciendo hoy. Yo no soy capaz, pero tú sí puedes, Señor. Señor, no te canses de insistir en mi vida. Insiste, Señor. Yo quiero romper definitivamente aquello que me está volviendo una persona esclava. Yo reconozco mi adicción. Reconoce pequeñas adicciones. Adicción, por ejemplo, a la comida, que somos tan golosos, que hay gula verdaderamente en nuestra vida. Adicción a la televisión. Reconoce esas pequeñas adicciones tan hoy comunes y aceptadas socialmente, pero que nos están destruyendo. Te clamo, mi Dios, que sanes las heridas más profundas que vienen desde el vientre de mi madre. Te clamo por aquel dolor profundo por la que ella pudo haber atravesado desde el momento del embarazo. Sana, Señor, ese dolor. Mamá, papá, yo les perdono por todo el dolor que pudieron haber causado a mi corazón durante el embarazo. debido a las angustias y sufrimientos en su relación. Te pido humildemente, Señor, en esta noche que vengas a sanar lo profundo de mis heridas. Te pido humildemente que vengas con tu santo espíritu, con tu poder, con tu amor a sanar todos mis dolores. Ven sobre mis miserias. Reconozco que no puedo solo. por eso clamo desde mi dolor que venga tu santo espíritu a sanarme. Hoy, en esta oración, en este momento, siento también la necesidad de decírtelo y decírtelo con mucha claridad. Tu estado, a veces, de adicción es tan grave que necesitas ayuda profesional. en humildad, en esta oración, no te quedes simplemente orando. También reconoce delante de Dios si debes pedir ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica. Acepta que quizás este tipo de oración ya la has hecho en el pasado y has vuelto a recaer. Y por lo tanto, reconoce que estás quizás viviendo un círculo de manipulación. Te humillas, lloras, clamas a Dios, pero no tienes autocontrol. Y por lo tanto, por eso sentía en el corazón la necesidad de decirte que si es necesario de buscar ayuda, lo debes hacer. No te puedes convertir en un manipulador de las personas que están alrededor tuyo. Las personas confían en ti, en tu oración, en que lloras, en que pides perdón. Pero, en definitiva, falta muy poco tiempo para volver a caer y para poner a las personas que te cuidan y están a tu alrededor de nuevo en ese drama, en esa dinámica, en ese círculo vicioso. Ven, oh Santo Espíritu de Dios, a cerrar mis heridas. Oh Señor, con tu sangre preciosa lavar mis errores y mis culpas. humildemente te clamo que vengas Virgen Santa y San José. Quiero reposar en sus brazos de amor. Ven a sanar, Señor Jesús, mi adicción y todo este dolor que hay en mi corazón. Ven a sanarlo, ven a restaurarme. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando poderosamente y sanando mis adicciones, mis ataduras a través de los vicios. Gracias, Señor, porque sé que estás sanando toda esta rabia profunda que me incita a hacerme daño, a destruirme, a autodestruirme. Estás sanando todo este profundo abatimiento, sanándome toda esta incapacidad para actuar, para tomar decisiones, para levantarme y hacer lo que tengo que hacer. En esta noche te bendigo y te alabo, Señor. Te doy gloria porque eres tú el único y poderoso quien me salva y me despoja del hombre viejo. Señor, tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Tú puedes restaurar mi vida, restaurar mi alma, restaurar mi corazón. Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios, gloria y alabanza sean a ustedes por siempre en los cielos y en la tierra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy, al terminar nuestra oración, confiando en que Jesús ha pasado por tu vida y por mi vida, sanando y librándonos de las adicciones, terminemos haciendo las letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, Luz de los Patriarcas, Esposo de la Madre de Dios, Casto Guardián de la Virgen, Nutricio del Hijo de Dios, Solícito Defensor de Cristo, Jefe de la Sagrada Familia, José Justísimo, José Prudentísimo, José Fortísimo, Fortísimo, Espejo de Paciencia, Amante de la Pobreza, Modelo de los Pobres, Honor de la Iglesia Doméstica, Custodio de las Vírgenes, Sostén de las Familias, Consuelo de los Atribulados, Esperanza de los Enfermos, Patrón de los Moribundos, Terror de los Demonios, Protector de la Santa Iglesia, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Danos tu paz. Oremos. Aleja de nosotros, oh Padre amado, Este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, En esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo, Libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, Así ahora defiende, A la Santa Iglesia de Dios, De las hostiles insidias, Y de toda adversidad. Amigos, Un abrazo, Un beso a todos. Qué bueno que nos podamos contactar siempre los miércoles, Miércoles de San José. Apoyen la evangelización católica, Suscríbanse en el canal, Envíen esta oración de la noche, A personas que ustedes saben que pueden necesitar, Ser sanadas, Y romper en sus vidas toda adicción, Y todo vicio. Un abrazo a todos, No olviden escribirme a Comunicaciones, Arroba, ArquidiosisDemanizales.com O también en este cajón, Acá, Donde ustedes se conectan al canal de YouTube, Seguro que yo, Antes de acostarme, También leo las peticiones, Y las intenciones que ustedes nos presentan. Los queremos mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!